Así que no temas porque yo estoy contigo No te angusties porque yo soy tu Dios Te fortaleceré y te ayudaré Te sostendré con mi diestra victoriosa Isaías 41.10 Cántalo, mija Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole adiós, tus milagros Y tú llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Ni en tu vivir Cántalo, papi No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te amando Y nunca te amando Y nunca te amando No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Y nunca te abandonará Y nunca te abandonará Y solo te abandonará Y nunca te abandonará everybody Ahora yo te abandonara Y nunca te abandonará Ama yo mi amor Darango Gracias por ver el video.